Bienvenidos a diarioresponsable.com. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Ramón Jauregui, diputado Ramón Jauregui, que ha venido a nuestra sede a visitarnos. Ramón, buenos días, buenas tardes. Quisiera empezar con los Panama Papers. Esta mañana ha dimitido el ministro Soria. ¿Nos queda mucho por ver? Estamos ante la punta del iceberg. No tanto porque aparezca en nombres, estamos ante la punta del iceberg de lo que yo llamaría un fraude fiscal del sistema capitalista en su conjunto. No solamente son los papeles de Panamá, son los espacios fiscales opacos, los paraísos fiscales, muchos en todo el mundo. Son los acuerdos de los estados con las empresas para que paguen menos impuestos de sociedades. Son las prácticas bancarias que facilitan la ilusión fiscal. Son las ingenierías fiscales para que las empresas tecnológicas no paguen lo que deben. Hay un auténtico cabreo internacional. Uno entra a estas prácticas. Hay indignación ciudadana, con toda razón, porque nos están robando. Nos roban el dinero a los ciudadanos y a las haciendas públicas. Y yo creo que estamos ante la necesidad de una revolución por una fiscalía justa en el mundo. ¿A quién no le interesa? ¿A muchos países que no les interesa? Vamos a ver, hay muchos intereses contrarios a esta justicia fiscal. Primero, la de mucha gente y la de muchas compañías que no tienen que pagar. Muchos bancos que operan con ellos. Muchos países que tienen espacios fiscales turbios. Que benefician a sus economías. Porque han creado, digamos, un hábitat social que vive de ese espacio fiscal. Pongamos Suiza. Pongamos en parte Luxemburgo. En Gran Bretaña también. En Jersey, en las Islas del Canal, en Gibraltar, en tantos sitios donde se ha creado una estructura financiera, despachos de abogados, bancos, que acaban dando lugar a una economía. Entonces, toda esa gente no quiere perderlo. Pero creo que hay una necesidad, repito, de todo a la organización supranacional, y por tanto de la política en su conjunto, para poner fin. No costará uno, dos ni tres años. Costará muchos años. Pero creo que es el momento de aprovechar una ventana de oportunidad de esta, digamos, indignación social que hay, para que la política se ponga al frente de unas reformas muy importantes que hay que ir haciendo. No. Cosas muy serias. Por ejemplo, definir en primer lugar qué es un paraíso fiscal. Porque si no hay una definición común, a nivel internacional, luego no puedes hacer una lista. Esa lista tiene que ser urgente y luego tienes que establecer sanciones. Tienes que establecer sanciones fiscales al dinero que sale de los países para irse a paraísos fiscales. Por ejemplo, con tasas de dinero de fiscales para el dinero que sale. Tienes que hacer un acuerdo con los bancos para que no operen en esos lugares. Tienes que establecer un registro en algún lugar del mundo donde aparezcan los titulares de las compañías offshore. Es decir, hay un montón de cosas que hacer. Y ponerse de acuerdo con el mundo. Y ponerse de acuerdo con todo el mundo. Esto es lo que genera la mayor dificultad porque las mesas de decisión son supranacionales. No son nacionales. Bien. Otro de los frentes que tiene abierto la Unión Europea está en las fronteras con Grecia. El ingente número de desplazados sirios que sigue llegando día a día y que son rechazados ahora mismo por las fuerzas macedonias, a muchos europeos nos produce rechazo y nos produce... Bueno, ¿qué fue de aquella...? Vergüenza. Vergüenza, ¿no? Vergüenza de ser europeo. Que no decirlo, vergüenza. Vergüenza de ser europeo. Vergüenza de una reacción que además en términos políticos yo creo que es muy grave porque no podemos olvidar que millones de chavales que vienen no solo de Siria, también de Irak, también de Afganistán, de otros países del Sanger, toda esa gente que además ve que Europa le cierra las puertas puede acabar siendo captada por movimientos como el yihadismo, por ejemplo. Entonces, ya incluso en términos de seguridad futura estamos cometiendo un error, no solo en términos geopolíticos. Yo diría en términos humanos, como bien dices, ¿no? En mi opinión es una vergüenza que Europa no sea capaz de... Pero ¿quién ha tomado esta decisión? Vamos a ver, la decisión... La decisión han tomado las opiniones públicas europeas que no están educadas ni pedagógicamente preparadas y que están reaccionando en contra de la inmigración y estableciendo que los países se cierren a que venga más gente. Es decir, que realmente donde hemos cometido el error es en no haber hecho una pedagogía política suficiente, un liderazgo político, todos los europeos, para admitir que en los próximos años tenemos que incorporar a Europa aproximadamente un millón de inmigrantes cada año. Aproximadamente un millón. Hasta llegar a tres, cuatro, cinco millones en los próximos cinco o seis años. Esto es lo que tendríamos que decir. Porque si no, no hay remedio. Y esto no lo estamos haciendo porque... Alemania no quiere. Alemania quiere. Alemania hizo el gran esfuerzo. La señora Merkel, con todo respeto hay que decirlo, fue la líder política que admitió en su país. Y el problema es que ahora desgraciadamente todos quieren ir allí. Y el resto de los países los enviaban para allí hasta que llegó un momento en el que Alemania dijo yo no puedo comprar un millón. Pero es que España, ¿cuánto se ha admitido? 18. Claro. Y tenemos que admitir, pongamos, 180.000. O 200.000. O medio millón en los próximos cinco años. Pues sí, ¿y qué? Que hay mucho paro, sí. Pero podemos integrar. Y eso es riqueza. Es diversidad. Es diversidad y es incluso riqueza económica. Ahora lo pasaremos mal. Será difícil. Habrá que hacer un esfuerzo económico. Pero a la postre, los países grandes se hacen así. Estados Unidos, ¿cómo se dice? Cuando llegaban los barcos enteros desde Europa a principios del siglo XX. Y además pongo un ejemplo. En España, entre el año 2000 y 2008, han llegado cinco millones de personas. Cinco millones. Y eso ha sido una riqueza para el país. Eso es bueno. Entonces, yo pienso que, lamentablemente, nuestra capacidad política está presidida en Europa, me refiero ahora, por una cosa que es muy grave, que es el nacionalismo. Cada país cree que cerrándose va a resolver sus problemas. Y eso se llama populismo nacionalista. Y es un cáncer para Europa. ¿Y los ciudadanos europeos qué podemos hacer? Un ciudadano de a pie. Te explico. No, hombre, no mucho, ¿no? Porque puedes aportar dinero a una ONG, vale. ¿Puedo irte para allá? Algunos, yo que sé, pues han ido a lesbos, han ido a la gente. Bueno, todo me parece muy meritorio. Pero, en fin, individualmente no hacemos gran cosa. Yo lo que creo que podemos hacer es predicar en nuestro entorno, digamos, este discurso de integración, de aceptación de esta realidad, de valores humanos como estos. No pienso en otra posibilidad. Terminos más filosóficos. ¿Ha ganado la economía a la política? ¿Ha ganado las marcas a los países? No, yo no diría tanto. Yo creo que la economía, especialmente la economía globalizada y financiera, ha puesto nuevos límites muy, muy graves a la política. El margen de la acción política está limitado. Cada menor. Sí. ¿Hay espacio para la política? Ahora, no hay espacio para cualquier política. Pongamos por caso. Imaginenos que en España mañana hubiera un gobierno PSOE-Podemos. ¿Podría hacer todas las cosas que, desde el punto de vista social, esos dos partidos quisieran? No. ¿Qué le ha pasado a Chifras en Grecia? Hice un referéndum en contra del memorándum europeo. Y a los cuatro días tuvo que firmar. Porque si no recibían la ayuda... Estamos en la moneda común. La moneda común tiene unas instituciones unitarias. Los mercados los prestan dinero. Los estados estamos endeudados. ¿Hay margen para hacer lo que tú quieras? No. Y, por tanto, la dimensión de la política está seriamente tocada por esta realidad. Y no es, digamos, sincero decir a la gente yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Porque luego no puedes hacerlo. Entonces, yo creo que es más honrado contemplar la complejidad de los problemas, aceptar que estamos en una economía globalizada, que nuestros presupuestos públicos están muy endeudados, el nuestro está en torno al 100% de nuestro PIB. Hemos hecho el año 2015 un 5% de déficit. Yo creo que el gran fracaso del Partido Popular este último año ha sido hacer un déficit del 5%, porque bajó los impuestos en año electoral. Y esto le va a afectar al próximo gobierno. Y además ha dejado un presupuesto hecho. Dejado un presupuesto hecho para el año 2016, que se está ahí... no sé cómo se está gestionando, porque no hay prácticamente decisión política ninguna. Pero aún y todo vamos a hacer un déficit alto. Incluso se nos va a llamar al siguiente gobierno a que pase el capítulo y reduzca el gasto. Entonces, margen político hay. Sí, puedes hacer una política fiscal con nuevos impuestos o tal. Pero realmente hay, digamos, límites que la política tiene que aceptar. Porque vivimos en esta situación que estamos describiendo. ¿Poder y corrupción son sinónimos? No forzosamente. Yo, por ejemplo, creo que la corrupción en España es un problema gravísimo. Gravísimo. Basta ver estos días cómo estamos asistiendo a una cascada informativa que nos aterra. A mí personalmente me aterra, porque me parece que es un desprestigio tal. Y llevo 40 años... Si a ti te aterra, imagínate, los del PP, que les sale un caso... No, pero me aterra por el sistema político y por la democracia. Y porque todo se cae un poco con eso. Porque la política o es ejemplar o no puede ser política. Es decir, los políticos, si no somos ejemplares, realmente estamos destruyendo toda la legitimación de nuestra representación. Entonces, la corrupción en España está bastante instalada en algunos espacios concretos. Es decir, está en los partidos políticos, ha habido problemas con la financiación de los partidos, está en muchos ayuntamientos por el poder del dinero del urbanismo, especialmente en los años en los que tuvimos... La liberalización del suelo. Sí, y bueno, hay toda la especulación urbanística, que daba muchísimo dinero y eso corrompía. Es como el dinero de la droga, que corrompe, porque es muy grande el dinero. Pero luego, en la vida ciudadana, afortunadamente, en España no hay ese peligro. Desgraciadamente, la corrupción está en determinados niveles, pero los ciudadanos, cuando van a hacer una carrera universitaria, cuando van al hospital, cuando tienen que pagar una multa, cuando viven en su... Y tienen que pagar el IVA, ¿no? Ahí no hay corrupción, afortunadamente. Afortunadamente, la vida del 90% de los ciudadanos no está sometida a ese cáncer. Pero tenemos un problema serio, está ligado al poder, claro está, y tenemos que plantearnos seriamente algunas medidas ejemplarizantes, como las que estamos viviendo, porque no podemos olvidar que llevamos varios años con una UDEF, con una policía, y una justicia, que están entrando a saco, afortunadamente. ¿Cuánto tiempo llevas en Europa? Pues desde el año 2014, que fueron las elecciones europeas, pero antes estuve en el 2009 un par de años. ¿Cómo se ve España desde Europa? España es un país muy atractivo, que gusta mucho de Europa en general, pero yo creo que en los últimos tiempos, por ejemplo, la imagen de la corrupción se está haciendo mucho daño, nos miran con preocupación, ahora se está viendo con enorme preocupación e inestabilidad política, y al mismo tiempo, también se preocupa mucho, como he dicho antes, las cifras macroeconómicas de nuestros déficits, etc. Eso es, digamos, la parte negativa. Al mismo tiempo, se ve a España como un país importante, de los cuatro o cinco grandes de Europa, como un país muy europeísta, como un país, digamos, clave para la definición de la Europa futura, porque la Europa futura está pendiente de un referéndum que va a haber el próximo 23 de junio en Inglaterra. Si los ingleses se van, habrá que rehacer la Unión, si se quedan, habrá que reconstruir la forma en la que algunos países quieren estar en la Unión. Y si España es uno de esos países claves junto a Francia y Alemania y Italia para la configuración del futuro de Europa. Esa es mi opinión. Bueno, pues ya que estamos hablando de España, ¿estamos abocados a nuevas elecciones? Pues, hombre, es muy difícil decirlo, pero cabe pensar que sí, que va a ser así, ¿no? que salvo que a última hora Podemos se abstenga, por ejemplo, y haga una decisión, digamos, más constructiva, más constructiva, si no hay una abstención de Podemos a favor del gobierno de Sánchez y Rivera, que le convertiría, por ejemplo, a Podemos en la cabeza de la oposición y que sería un papel de opinión interesante para ese partido. Si no hay eso, habrá elecciones. Y, obviamente, Podemos serán los responsables de que no haya habido un gobierno de cambio y que no hayamos puesto fin al gobierno de Rajoy, que después de lo que ha pasado esta mañana ya merece, ¿no? Porque realmente hay una toxicidad tal alrededor del PP que, sinceramente, hay como un clamor ciudadano por poner fin a un partido que su mayoría absoluta la ha convertido en una mayoría corrupta. Bien, volviendo a lo nuestro, a la responsabilidad social de las empresas. La responsabilidad de las empresas está creciendo en España, o la denominada responsabilidad de las empresas, está creciendo debido a las transposiciones europeas o a la excelencia empresarial. No, las transposiciones europeas no son estímulo. Europa en esta materia no ha hecho gran cosa. Ha establecido, digamos, la conceptualización, el famoso libro verde de hace ya más de 15 años, casi. Las buenas prácticas ha generado un cierto debate europeo sobre el tema y ha puesto una directiva en favor de que las grandes compañías hagan un reporte integrado. Más allá de eso... Bueno, y la obligatoriedad de las empresas de más de 500 empleados... Eso es, en el reporte. Pero eso es un cambio fundamental, creo, ¿no? Esa es, digamos, la gran aportación que en términos de obligatoriedad legal ha establecido la Unión Europea. Todavía no ha empezado a funcionar. Y de todas formas para las grandes empresas lo debe entender ya la mayoría o no debe ser... No tienen hecho. Todos sabemos que además, desgraciadamente, la RSE en materia de memoria últimamente se está, digamos, subcontratando las memorias. Entonces, esto ya pone muy en evidencia hasta qué punto se ha ido degradando o rutinizando las prácticas de RSE. No, Europa no ha aportado gran cosa. Ha habido empresas españolas que han incorporado una, digamos, una notable práctica y una notable cultura en esta materia y eso me parece importante destacar. Pero en general, pienso que en los últimos años se está destruyendo la idea. Primero porque la crisis ha destrozado la imagen de las compañías en muchos planos del sistema bancario. En el sistema de la devaluación salarial tan grande que se ha producido en España, no podemos pretender que los trabajadores se sientan orgullosos de sus empresas. En el sistema de la desigualdad tan creciente en los abanicos salariales de las compañías. Entonces, esas prácticas unidas a los problemas fiscales de las compañías que no pagan. Entonces, tú no puedes pedir a la ciudadanía que sienta orgullo de sus empresas responsables socialmente. Entonces, este clima de deterioro de imagen de las compañías va a estar dinamitando la idea de que la responsabilidad social... Y que la empresa puede ser responsable. Claro, y la idea de que la ciudadanía se siente orgullosa de sus compañías. Por tanto, el contexto de fondo de la responsabilidad social se está destruyendo. Y a mí me preocupa esto porque no es justo para muchas compañías que han hecho grandes esfuerzos. Pero el problema es que no puedes pretender que la ciudadanía tenga una percepción positiva de las empresas y de su responsabilidad social cuando estamos rodeados de un contexto, de un clima, de unas noticias, de unas alarmas que están destruyendo la imagen de las empresas. ¿Qué queda del CERSI? ¿De aquel CERSI que se creó hace ya unos cuantos años? El gobierno del PP nunca ha creído en esto. Y como la patronal española tampoco demasiado, más bien nada, la COE, se ha dejado de llevarlo. Y el CERSI, que fue, como se sabe, un consejo estatal, una especie de periscopio, de observación y de mesa de consenso entre los agentes para las prácticas de responsabilidad social en España, ha muerto. Durante estos cuatro años prácticamente... No se ha reunido. No se ha reunido. Ha muerto, vamos a decirlo así de claro. ¿Quieren ponerlo en marcha de nuevo? Sí, pero bueno, se van a marchar. Ellos sí. De manera que... A mí me da pena que una, digamos, política institucional de la RSE que pusimos en marcha hace ya tantos años, hace ya más de cinco o seis años, haya declinado de esta manera. Creo que la RSE, si no hay apoyo institucional, si no hay una mesa de consenso con empresarios y sindicatos, consumidores, universidades, entorno social, en torno a esta idea conceptual de la empresa en relación con la sociedad, si no hay ese apoyo institucional, no evoluciona. Y entonces, creo que, desgraciadamente, en España se ha perdido una oportunidad estupenda de hacer que esta idea cristalice en una sociedad más exigente, en una sociedad más cohesionada y más orgullosa de sus empresas. Dos preguntas me quedan. La primera, ¿somos los españoles más corruptos que el resto de los europeos o somos el sur de Europa más corrupto que el norte de Europa? Hombre, tenemos una cultura más permisiva con la irregularidad y con la... En el norte de Europa, yo diría también en el centro, hay un sentido de lo público y de lo colectivo más intenso. Cuando los ciudadanos suecos pagan los impuestos, saben que es su obligación y forma parte de un contrato social con el Estado que a su vez les devuelve. Entonces, esto aquí, es decir, aquí el con IVA o sin IVA sigue presente en todos los pueblos de España, en cualquier contratación. la ilusión fiscal casi se ve como un derecho más que como un delito. Yo diría que nos falta cultura. Nos falta una cultura más exigente con lo público y desgraciadamente los ejemplos de los últimos años no ayudan. Y por eso creo que la política o es ejemplarizante o no lo es. Terminamos. En los próximos años está previsto que se pierdan 50 millones de empleos en Europa debido a las nuevas tecnologías, la automatización de los procesos, etc. Yo no estoy seguro de eso. No he leído lo sé. Pero la cuestión es... Vamos a ver, este debate entre tecnología y empleo viene de hace mucho tiempo. Cuando llegaron los tractores a los campos de trigo en Estados Unidos hubo una gran protesta y una gran... Pero al final establecieron justamente digamos una ecuación inevitable. La tensión entre tecnología y digamos progreso social es una tensión muy potente y también ahora. Pero creo que la economía digital viene para quedarse, no hay que dar pared y la economía digital es criadora de empleo. De nuevos empleos, de una nueva forma de concebir la vida, de entenderse. Lo que me da pena no es tanto el problema de si va a haber una ecuación entre empleo y digamos tecnología en el futuro. Yo creo que sí que lo va a haber. Yo creo que la sociedad tiene la capacidad de crear digamos equilibrios. Lo que me da pena es que nuestros jóvenes se tengan que ir a Londres para desarrollar la economía digital. Eso sí que me parece grave para España. El otro debate no. El otro debate me hace recordar una anécdota con la que podemos acabar. Yo estuve hace muchos años con Paul Krugman en San Sebastián cuando yo era consejero del gobierno vasco. Le invité a una conferencia y recuerdo que le pregunté esto mismo. Oiga, ¿no tendríamos que reducir el horario de trabajo para repartirlo y puesto que la tecnología nos permite producir? Y me dijo mira, yo hace poco estuve cenando con unos banqueros en Manhattan y mientras empezábamos a charlar antes de empezar a cenar les pregunté que dónde vivían y me dijeron que vivían en Long Island a unos ciento y pico kilómetros de la Matarán Manzana y les dije ¿cómo vienen? Y me dijeron no, venimos en helicóptero. ¿Quién nos iba a decir que al final los drones ahora o los helicópteros no acabarían siendo el vehículo del futuro? ¿Realmente cuántos millones de seres en el mundo faltan para comprar un coche? ¿Cuánta capacidad de consumo nos queda por desarrollar? Yo no creo que la tecnología vaya a cuestionar el futuro del empleo. Lo que sí es importante es que seamos capaces de adaptarnos al empleo que va a existir con la disrupción digital que es tremenda e imparable. Pues muchas gracias Ramón. A vosotros. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.